noticias de venezuela ha surgido una pregunta si se adelantan las elecciones presidenciales la oposición en venezuela tendría tiempo para prepararse hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros y es que sabemos que ahora mismo la oposición está dividida y más cuando surgen ciertas ofertas a los llamados los alacranes muchos se preguntarán quiénes son los alacranes quienes reciben dinero para su propio beneficio quienes se dejan picar por un dinerito por un soborno y se venden al mejor postor y ahora mismo a la dictadura la cúpula del chavismo deja correr la tesis de un posible adelanto de las elecciones presidenciales en venezuela de ser así la oposición estaría preparada estaría lista para derrocar derrotar a nicolás maduro los expertos han afirmado que sí lo pero lo que sí sabemos es que maduro no se va a lanzar para perder porque a la dictadura no le gusta perder a la cúpula dictatorial nicolás maduro dictador de venezuela entró como jefe de estado desde el 2013 y aspirante a la reelección se refirió la semana pasada rumores de que la votación para el máximo cargo público del país podría celebrarse antes del 2024 que es cuando está prevista y es que maduro está buscando ser reconocido por los eeuu y que también lo reintegren a la mesa de los derechos humanos de la onu y también que la cpi no lo envíe a la cárcel en una aparición como frecuente en un acto de calle del partido socialista unido de venezuela maduro aseguró que el chavismo está listo para ganar la votación cuando ocurra cuando es que hay elecciones héctor rodríguez gobernador de miranda uno de sus aliados más cercanos es travieso pregunta cuándo si en el 2024 o antes lo cierto es que nosotros estamos preparados para cuando hay elecciones salir a una gran victoria popular revolucionaria cuando sea donde sea y como sea expresó nicolás maduro la oposición ha puesto todas sus fichas en una negociación facilitada por noruega un proceso congelado desde hace un año para acordar mejores condiciones electorales de cara a las presidenciales del 2024 cuando vence en teoría el mandato de nicolás maduro se trata de una elección que nos deben suele decir juan guaidó presidente opositor del parlamento de 2015 reconocido como presidente interino de venezuela por más de 50 países y en su momento a guaidó los reconocían más de 60 países el antichavismo anunció el domingo la aprobación de un reglamento para su votación primaria que se celebrará en el 2023 para elegir al candidato unitario que enfrentará a maduro la oposición está a punto de escoger la comisión de miembros de la sociedad civil que organizan el proceso mientras apenas se conoce un puñado de candidatos para esa elección la legislación venezolana no contempla una fecha específica para cada votación sino cada cuatro años deben ocurrir esas elecciones según los cargos a escoger explicó félix seijas jr analista y experto en campañas políticas y director de la firma consultora del fos para seijas jr el comentario de maduro es una amenaza con más signos de realidad que de falsedad en el 2018 la elección presidencial se adelantó a mayo si bien los procesos para la máxima magistratura pública en venezuela solían celebrarse a fin de año resaltó el experto y ahí es donde entra parte de los trucos y de la estrategia para ganar las elecciones adelantándola un poco y con un régimen mal intencionado y teniendo todo el poder en el país pues ellos si estarían preparados a adelantar las elecciones algunos meses antes de lo que se debería hacer dejaría en desnivel a la oposición que más bien no le ayudaría a prepararse las presidenciales pueden ser en cualquier momento en 2024 inclusive a finales del 2023 no hay nada con fuerza que se lo impida al chavismo comentó a la voz de américa seija jr considera que maduro y sus consejeros apostarán por una fecha que les convenga si se siente muy amenazado con una oposición que se ha organizado bien y que está preparada seguramente lo va a posponer lo más lejos posible si la oposición se encuentra todavía desorganizada la adelantará y como en el 2018 la agarrará en una posición incómoda se intenció la pregunta es si todavía hay tiempo la política global que vive tiempos muy distintos a los anteriores advierte el politólogo venezolano pero en la oposición este año por ejemplo las tecnologías y la valorización de contenidos en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea pueden llevar a la cúspide a un candidato político en cuestión de meses apunta aquel tiempo en que para ganar una elección necesita prepararse tres a cuatro años antes ya ha pasado por las características impuestas por las nuevas tecnologías de la comunicación puedes presentar una campaña presidencial incluso dos o tres meses antes de la elección y tener relativo éxito o éxito completo aseguró en entrevista con la voz de américa y si has llegado a este momento te invito a participar en nuestro sorteo de tres mil dólares es sumamente fácil sólo debes de comentar francis yo participo estar suscrito en nuestro canal y darle like a nuestros vídeos recuerda que mientras más lo haces más participas más posibilidades tienes para ganar y cuando lleguemos a los 200 mil suscriptores vamos a hacer un avance de nuestro concurso el reto está en superar una elección cuando quiera que se celebre con mucha voluntad y estrategia política observa presiones en miembro del centro de pensamiento gumilla en breve la oposición espera anunciar la fecha de sus primarias extraoficialmente se habla de mediados del próximo año por lo que en un eventual evento adelantó que si se adelantarían esas elecciones presidenciales para finales del 2023 por ejemplo se antojaría como un reto mayor comparte suscríbete dale la y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo